Hola a todos y bueno el día de hoy les tengo un haul de ropa Hace como unos 6 meses hice un haul de ropa Y lo que pasa es que yo nada más compro ropa cada cierto tiempo Es decir, cada que hay rebajas Pude aprovechar bastante como las rebajas que hay ahorita Que ya son como rebajas sobre rebajas Entonces les voy a enseñar un poquito de lo que compré Básicamente donde compré mis cosas fue en High Street En Forever 21 porque es bueno, bonito y barato Y H&M, ropa de ejercicio Sobre todo playeritas que me pueda llevar al gimnasio o a correr Y que también quería como ropa más casualona Y bueno, déjenles platico un poquito Justo hace unas 3 semanas decidí limpiar mi closet Y dije, lo que voy a hacer va a ser sacar todo lo que no he utilizado en el último año Y no tienen idea de todo lo que saqué Literalmente 3 cuartas partes de mi closet salieron volando Habiendo dicho todo eso les voy a mostrar la ropa Porque esa es la idea del video Lo primero que les voy a mostrar es como la ropa más casual y esas cosas Esto lo compré en High Street Y a ver, vamos a ver Lo primero que compré son estas como mallitas Que parecen pijama Pero que están muy de moda Entonces son estas de aquí Insisto que parecen pijama Pero puestas se ven muy bonitas Y tiene como estos diseños tribales así padres Compré 2 Estas de aquí las compré en talla M Porque de largo puedo ser S Porque soy chaparrita Pero tengo como piernas muy grandotas Entonces se me ve como embutido Las piernas y me las compro talla S Y estas de aquí son las otras que compré Que estas creo que son mis favoritas Estas las compré en talla L Porque la horma, aunque pareciera que son la misma Como que la horma estaba un poco diferente Y no me quedaba como La M no me quedaba ni en la cadera Ni en la cintura Quedaba como en la mitad Y es de esas que te sacan una lonja extraña No es que no tenga lonjas Pero te sacan una forma extraña Entonces dije mejor la L que me llega a la cintura Y nos quitamos de problemas La siguiente es Me encantó Es una falda Es esta de aquí Por cierto Si quieren saber como los precios y todo eso Se los dejo en la caja de información Y qué cosa compré en cada tienda Lo único es que tomen en cuenta Que estas son rebajas sobre rebajas O sea no es como el precio En el que si lo hubieran comprado En temporada normal costaban Por ejemplo esta falda costaba Costaba como Trescientos cuarenta La rebajaron a ciento ochenta y nueve Y la rebajaron a ciento cuarenta y nueve Entonces yo la compré en ciento cuarenta y nueve Pero bueno Esta falda negra se me hace súper coqueta Porque es de esas faldas de lápiz Sí Que abrazan como todo el cuerpo Y si ustedes son como yo Que no son especialmente curvilíneas Este tipo de faldas les hacen ver Curvas donde no sabían que las tenían Y lo más padre se me hace esto Al final tiene una franja de tela Como traslúcida Entonces se ve como muy sexy Que enseñas pierna Pero realmente no estás enseñando pierna Porque hay tela cubriéndolo Y se ve muy bien La siguiente es un básico Digo esto es algo que yo considero Que todos tenemos que tener en nuestro closet Es un tank top negro Ahora la tela No es algodón Es más como una telita Es como más una tela de vestir No sé dónde dice Quiero saber la tela Poliéster Es 10% poliéster Y el resto no sé qué sea El punto es que es de esas blusas Como coquetas Aguaditas Que son traslúcidas Que te lo pones abajo Con un top negro Y se ven muy bonitas Bueno top O sea un brasier O un crop top O algo así como más oscuro Y se ve muy 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 coqueto Y es el tipo de blusas Que son como larguitas A mí me queda ¿Me se alcanzan a ver? Me queda como aquí Como a la cadera Entonces te las puedes poner A lo mejor con unas mallas pegaditas O con jeans O con unos shorts Y se ve muy bien Y sí, ¿no? Es básico Es negro El siguiente me encantó Es un vestido Y ahora sí que todo en la tienda Trae motivos tribales Entonces tiene este estampado Es blanco y negro Y es un vestido bastante largo No se alcanzan a verlo Y de hecho me llega A la rodilla Debajo de la rodilla De hecho Como un centímetro Debajo de la rodilla Normalmente yo no soy fan De este tipo de vestidos Porque como estoy súper chaparra Pues te ves más chaparro ¿No? Pero a la hora que me lo probé Resulta que como Es un corte cuadradito Simple Muy básico Tú pensarías que no te da forma Pero al contrario Como la tela es pegadita Acentúa donde tienes Un poco más de curvas Y te hace ver Como más cinturilla Y como es largo A larga O sea Hace ver la forma Del cuerpo más larga Este es el tipo de vestido Que me puedo ver usando Con tacones en la noche O con sandalias en el día Y eso me gusta ¿No? Como la versatilidad Y sí O sea Este tipo de ropa Les insisto O sea Si son como cuadraditas Como yo Que son más espaldonas No tienen mucha cadera No tienen mucha bubi No tienen mucha pompa Entonces eso les hace ver Unas curvas Bastante decentes ¿Sí? Muy bien Eso es todo lo que compré En High Street Ahora les muestro Lo que compré En Forever 21 En Forever compré A ver Lo primero Es este tank top Negro Siento que Desde que los Rolling Stones Existen Una Un fondo negro Y una boca roja Cada temporada Sale una nueva versión Y me gusta Digo Me gusta mucho Entonces Tengo este tank top De aquí Es un tank top Súper largo Es de esos Que te quedan Casi de vestido O sea Me queda abajo De la cadera Pues Pues sí Es negro Es básico Es de algodón Tiene la súper boca Brillosa Me gusta porque es como De plastiquito O sea Es otra textura La boca Entonces le da mucha dimensión Esta es talla S Me he dado cuenta Que Forever 21 Normalmente Normalmente yo En cualquier tienda En las blusas Soy talla M Por mi espalda O sea Podría usar una talla S Por mi tamañito Pero Soy M Porque tengo espalda ancha Entonces Resulta que En Forever Soy OXS O S Esta La elegí en S Porque me gusta La idea de que quede Como muy aguada Este tipo de Playeritas Así como de diario Lo siguiente Ay Esta me encantó Me encantó Me encantó Me encantó El color El diseño Y todo Este también Es talla S Esta es Pues una blusita De algodón Así como más normal No se alcanzan a ver Es como ese color crema Que trae Como si se hubiera Manchado de gris Y tiene Y tiene Las franjas rojo cereza Y lo más padre Es que Esta si me queda O sea Me queda como Arribita de la cadera Entonces No es tan larga No es Esta es de las que son Más pegaditas Y tiene aquí Las mangas Arremangadas A la altura del codo Entonces se ve como Muy coqueto Y la tela me gusta mucho O sea Me gusta mucho La tela de esta Y lo último casual Que compré Fue este vestido Que Es exactamente El mismo corte Que el de High Street Es el vestido Largo Cuadrado De corte Muy muy básico Que me llega Abajo de la rodilla El color se me hizo Increíble El color verde esmeral A mi me encanta Pero aparte El vestido En este corte Se me hizo fabuloso Este es talla S También Me queda muy bien O sea Queda ajustadito Al cuerpo Y repito Como que estos cortes Cuadrados Parece que son Bien sin chiste Pero de verdad Si no son curvilíneas O si son flacas 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 Esto les va a dar Como más cuerpillo Y también Si son curvilíneas Las va a hacer Verse súper mamasotas ¿Verdad? Porque se va a ver Así como La forma Creo que este es Un tipo de corte Que le favorece Mucho a todo mundo Y sí Pues esto Me gustó muchísimo El color Y como que Vienen muy de moda Porque pues En dos tiendas Encontré El mismo corte De estilo Eso es todo Lo que compré En cuanto a ropa Casual con cierne Quizás mucho Quizás poco Creo que es lo que necesitaba Me hubiera gustado Encontrar más playeritas Como de diario Pero había muy pocas Que me gustaran Y bueno Lo siguiente Rapa de ejercicio Esto es lo que compré En Forever 21 De ejercicio Que por cierto Tiene muy buena línea De ropa de ejercicio O sea Tops, shorts Licras Todo eso Se me hace que están Como muy de buena calidad Nunca he usado Licras así De Forever 21 Pero De probarme Y sentir la tela Y todo Creo que están Muy muy bien ¿No? Bueno Primero que no Les voy a mostrar Lo que traigo puesto Porque es de Forever Es Este tank top Del Miami Heat Tienen como una línea De la NBA Había ya muy poquitas Tallas Entonces tuve que comprarla En mediano Me hubiera gustado Comprarla En S Porque me hubiera quedado Como menos ancha Siento que me veo Como los gatos Cuando se sientan Y se les hace así Como un cono Pero se ve bien Y es para el gimnasio Esta aguadita Y si quiero La puedo usar con jeans Y deja ver como el top Entonces se ve padre Y lo padre Es que tiene como Piedritas En las letras Todavía había De los Knicks Y de los Celtics Y de los Bulls Creo Y ya Se acabaron Todas las demás Es esta blusa Que traigo aquí Y el top también Es un top Verde De mírame A fuerza No soy fan De estos colores Pero el top Me gustó mucho El corte La horma Y pues se ve padre Ya con la blusa Y algo padre Es que No se alcanzan a ver La parte de atrás Tiene como cruzados Los tirantes Y son color Ahí se alcanza a ver Entonces Es como cruzado Padre Disculpen que lo están Declaseando Ok Y algo padre También Que se me hizo Así como Muy interesante De Forever Es que Los tops Están de que Chico Extra chico Mediano Grande Me probé el chico Me quedaba ajustado Pero yo no tengo Mucha Mucha bubi Entonces yo dije Diablo Si me compro el mediano Seguramente me va a flotar De la parte de enfrente Pero me va a quedar Bien de la espalda Y no Resulta que tienen Como muy buena Muy buena licra Digo no sé cuál es La tela realmente Pero tienen como Muy buen corte Entonces aunque tengas Como copa más chica Y tu espalda sea más grande O viceversa Yo creo que te pueden armar Muy bien Porque tienen muy muy buen corte ¿No? Entonces Me quedó muy bien La talla M Sí El siguiente top que compré Es este gris de aquí También es talla M Se dobló rarito Bueno Y es Es muy simple ¿No? Pero se me hizo bonito Por lo mismo Porque es muy simple Tiene un corte como Bastante escotado Pero no demasiado escotado A diferencia de este ¿No? Que este me queda Como más arriba Y detrás tiene los tirantes gruesos cruzados Algo que me gusta de ambos tops Es que No es como un halter Que queda aquí El tirante Me gusta que queda como más acá Porque yo No sé ustedes Pero después de una hora y media De estar haciendo ejercicio Si yo siento aquí En el puro inicio del trapecio El tirante Me lo quiero arrancar Me duele Me molesta Me incomoda Y estos no Estos quedan como muy bien Como abiertito Entonces Está súper padre ¿Y qué más? Ah Y ya estando en la caja registradora Me dice la chica Oye Tenemos esas playeras En súper mega remate A 19 pesos ¿Quieres checar? Si quieres una Y dije A 19 pesos Y Chan Es esta blusa de aquí Es como más color Como más verdoso Aqua Es como de las básicas 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 De tirantitos delgados Yo en lo personal No me gustan Las blusas de tirantitos Hace años Que no uso blusas de tirantitos Así de tan chiquitos Pero pensé Para el gimnasio Un día que Está siendo como más frío Pero que si traes una sudadera Y una playera muy pesada Te da calor Te puedes poner esto abajo Y una sudadera encima Y se ve muy bien Entonces sí dije Bueno 19 pesos ¿Qué tan mal puedes? ¿Qué tanto puedes cerrar? Lo siguiente Oh Una última cosa de Forever Digo no tiene nada que ver con deporte Pero estaba en la caja Nail stickers ¿Sí? Este es esmalte de uñas En calcomanía Son como estas que traigo aquí Que de hecho Les platicaré a detalle En el miércoles de Minitip Que pasó Pero estaba haciéndoles un video De cómo hacer manicure con estas Las de Forever Se me hacen buenísimas Duran como 10 días Y tienen diseños súper padres Entonces si tienen Como oportunidad Y las ven Cómpranlas Y lo último Lo compré en H&M Y esto es como lo más Básico De lo básico De lo básico Son playeras para hacer ejercicio Compré 3 playeras Nada más O sea El mismo modelo Solo en diferente En diferente color Son estas de aquí Que son como cuadraditas Llegan al inicio de la cadera Son como muy Gym friendly Me gustan Ahora Hay una cosa extraña Con las tallas de H&M O sea Es por números ¿Sí? Entonces Me probé la talla 6 Porque yo no tenía ni idea De qué talla soy Me probé la talla 6 Me quedó embarrada Casi casi me la tuve que sacar Con pelapapas Entonces la talla 6 Pues no soy Y luego Me puse la talla 8 Y la talla 8 Me queda bien Pero me queda como pegadita Que se ve muy bien Pero como yo realmente quería Estaba pensando Ok Si voy a traer esa playera Y voy a estar corriendo Después de 4 kilómetros Ya está sudadito Y me Me desespera Me da claustrofobia Y me voy a sentir la ropa pegada Pegada, pegada, pegada Entonces Y como suda Se te pega más Entonces dije Nah Creo que voy a ir a una talla Un poco más grande Entonces me compré la talla 10 Me queda bien No me queda tan aguada Como esta Por ejemplo Queda como pegadita al cuerpo Pero no queda pegada Pegada Justa Sino Que queda como un poco sueltita Cómoda Queda cómoda Y Ya después de muchos años Uno entiende que Hacer ejercicio No vas a lucir Te vas a estar cómodo Y hacer ejercicio Entonces compré Esa lila Compré Esta negra de aquí Que son como colores básicos Además yo también Los uso mucho para la escuela ¿No? Un día que voy para la escuela Traigo leotardo Traigo mallas Y me pongo encima Pantalones Y una playera de estas Y ya Ya la hice Esta es una Gris oscuro Casi está mi ropa ejercicio Muy oscura Pero me gusta más así Y esta Estas son de las básicas Que cuestan 79 Esta me gustó un poquito más Esta sí es aguada 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 Como para un día Que traes mucha flojera Y es como gris Con puntitos negros Se me hace muy padre Y esta sí Es como totalmente aguada ¿No? Esta es para un día Que no quieres traer Nada pegado Y también se ve como Me gusta como el look De traer Que se vea un poquito El top Porque se ve como Padre la combinación ¿No? Y Eso es todo por ropa Lo último que les quería enseñar Porque apenas Empecé como Ahora en enero Otra vez A entrenar Como Dios manda Me hacían falta Unos tenis de correr Entonces Fui a Innova Sport Y tenían como Muchas promociones Para no hacerles El cuento largo En la promoción Que yo pude Agarrar Me salieron a mitad De precio Estos tenis De correr Estos son Adidas Disculpen El color Mega nena Jamás haya tenido Yo unos tenis rosas Pero bueno Pero era el color Como más lindo Porque los demás Eran como colores Muy grises Muy oscuros Y se me hizo padre Este color Yo calzo el 4 Dependiendo del zapato Puedo ser 4 y medio O 5 Por el ancho De mi pie Tengo un pie Como gordito Y Y pues estos Me armaron Muy muy bien Yo llegué a la tienda Literalmente Y les dije A los chicos Oigan Yo necesito tenis Para hacer gimnasio O sea Si para caminar Pero realmente Los necesito para correr Yo no corro Distancias muy grandes O sea Te puedo correr 5 kilómetros Tranquilamente Lo más que llego Son 10 kilómetros Y tengo como 3 años Sin correr 10 kilómetros Pero mi tirada Es poder entrenar Para eso Entonces si necesitaba Unos tenis Que tuvieran muy bien Muy buen soporte Además tengo Tengo Todos tenemos pisada Medio mala Porque pues uno Agarra como malos hábitos Y estos me gustaron Porque tienen mucho Mucho soporte En el talón Sobre todo Que es donde yo Me acabo los tenis Agarran los tenis O los zapatos de piso Y fíjense En donde es donde Están más gastadas La suela Ahí es donde necesitan Más soporte Si van a buscar Como zapatos De trabajo pesado ¿No? Y sí Realmente pues Fue una inversión Que yo dije Vale la pena Hacer inversión En unos buenos tenis Porque Número uno Pues necesitamos Proteger Todas las rodillas Tobillos Pies Y demás Si queremos hacer ejercicio Y además yo me la paso En tenis Me voy a la escuela En tenis Voy y vengo en tenis Todo el día Entonces sí Este es el Response Cushion 22 Les dejo de todas formas El modelo Y toda la información En la parte de abajo Pero sí Se los quería enseñar Porque están súper padres Ya los usé Y están así como Súper flexibles Y muy buen Soporte Traen muy buen soporte En el arco Y pues sí ¿No? Y ya Ahora sí Creo que ya es todo Esto es todo lo que compré La verdad es que Valió la pena Creo que valió la pena Porque me esperé Ahorré bastante tiempo Y fui exactamente Lo que quería Y encontré La mayor parte De las cosas Que necesitaba Sobre todo Si quieren ver Outfits del día O cualquier cosa De ese estilo Dejándolo en la caja De información He hecho un outfit del día En toda mi historia En YouTube Y fue la de la semana pasada De mi cumpleaños Porque realmente No soy así como Muy fashionista Digo Tengo un estilo Como muy Básico De pronto lo queo Pero entonces Cuando lo queo Lo queo mucho Entonces no sé Si les vaya a gustar Pero bueno Déjenme saber Qué les pareció este video Si quieren saber Más información Todo está en la caja De información Si no está ahí Déjenme en los comentarios O denle like A la página de Facebook Y ahí en la página de Facebook Me pueden contactar Casi siempre Trato de responder Los inboxes Y los comentarios Lo antes posible Y bueno Pues eso es todo Los veo en el próximo video Y que tengan Una excelente semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!